La multinacional japonesa Sony vuelve a generar ganancias en 2015 tras tres años de pérdidas sangrantes. Todo gracias a un plan de negocio que le ha permitido recortar gastos internos y al buen rendimiento de su videoconsola PlayStation 4. El grupo logró un beneficio neto de 1.197 millones de euros en el último ejercicio nipón que finalizó el pasado 31 de marzo frente a su déficit de 972,5 millones de euros de 2014. La compañía consiguió este sólido avance a pesar de que sus ventas de 65.686 millones de euros sufrieron un ligero descenso del 1,3%, lastradas según el comunicado de la empresa por el significativo descenso de la facturación en su segmento de telefonía. Sin embargo, este impacto negativo se vio en gran parte compensado por el buen rendimiento de su área de videojuegos, en el que se embolsó 12.607 millones de euros, un 11,8% interanual más que en 2014. Un avance debido principalmente al incremento en las ventas de títulos para su plataforma PlayStation 4, tanto en formato físico como en formato digital, a las buenas ventas de la consola y a la reducción de sus costes de fabricación. La rama discográfica del gigante japonés también contribuyó al crecimiento con un aumento del 10% interanual en sus ventas gracias al 25 de Adele o al Blackstar del recientemente fallecido David Bowie.